Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a montar un perdigón con un material que no he usado hasta ahora. No es que sea ningún secreto, pero los que he montado hasta ahora no los he usado. Es un material que nunca he usado y es tan simple como seda, una seda normal. Vamos a usar una seda roja, una seda que tenga un grosor en 53 o un 45-3, un 43, y que sea un color rojo brillante. No necesitamos más que eso, un color rojo brillante. Y bueno, para sacar el hilo hay que retorcer al contrario de cómo están enroscados los tres cabos. Tiramos de uno y así sacamos una hebra. Sacaremos una hebra como de 15-20 centímetros. Vamos a montarlo en un anzuelo del 16 reforzado, recto, con una bola de 2,3 en color dorado. Y vamos a empezar colocando el hilo de montaje. Da igual el color, amarillo, marrón, gris, lo que sea finito para no engordar mucho. Porque ya la propia seda tiene un grosor bastante aceptable para rellenar. Los cercos los vamos a hacer con un pardo flor de escoba. Yo voy a usar un flor de escoba de penca fina, que es bastante oscurito. Lo colocamos. Bueno, ya vamos siendo bastantes en el canal. Ya estamos por 159 suscriptores, casi 160. Nos vamos acercando a los 200. Y yo quería hacer un sorteo de unos perigones o moscas. Bueno, eso ya se hablará cuando lleguemos a los 200. Haré un sorteo. Ya me pensaré cómo van a ser las bases, cómo van a ser las condiciones del sorteo. Pero se va a hacer cuando seamos los 200 suscriptores. Vamos a colocar el hilo. El hilo de seda. Y tenía pensado, pues, hacer un sorteo de 20 moscas, perigones. Eso ya lo hablaré con el ganador. Pero la condición indispensable va a ser que sea suscrito. Si no está suscrito, pues no va a ser... No va a ser premiado, eso va a estar claro. Vamos a hacer el cuerpo. Procurando que el hilo de seda siempre vaya plano. Procurando que el hilo de seda siempre vaya plano. Viaje cortito hacia atrás. Y ahora hacia adelante. La verdad es que yo no me esperaba que fuese a llegar a 200 suscriptores, pero parece que sí que va gustando mis vídeos, hago lo que puedo, tampoco cuento cosas que sean mucho secreto. Pero bueno, por lo menos parece que entretiene, que es el fin con el que yo lo hacía. Me gusta editar vídeos y me gusta grabar y esto. Y pues compaginé las dos cosas que me gustan, de hacer vídeos y la pesca. Y bueno, pues ha salido este canal. Ahora vamos a hacer una bufanda con un tinsel holográfico negro. Cogemos un trozo y lo colocamos para hacer una bufandita. Y ahora anudamos el hilo de montaje, que ya no lo vamos a usar más. Ahora vamos a cerrar con el octite. Y ahora damos una pincelada de octite. Bueno, esta ninfa, este perdigón, lo uso bastante en verano. Pero sobre todo porque esto es letal, pero veneno para las bogas. Esto es dinamita. Para las bogas esto es dinamita. El color rojo les gusta muchísimo a las bogas. Y este perdigón es... Las bogas se lo comen, pero sin pensar. Ahora ya hemos cerrado, hemos hecho la bufanda y vamos a barnizar. Y vais a ver cómo cambia el efecto que hace la sera. En cuanto lo barnicemos se va a volver como cristal. Y va a hacer un color increíble. Ya ha barnizado. Vamos con el láser. Y veis cómo queda la sera. La sera también la suelo usar para montar perdigones. Por el efecto que da de transparencia. Da un efecto muy realista. Y bueno, pues le pongo un poco de holográfico para darle un poco de brillo. Para marcar las dos zonas de toras y abdomen. Que yo soy muy partidario de hacer perdigones en el tío sin mucho en perifollo. Sin mucho que si brinca, si por aquí y por allá, por las cosas. Es más, si os habéis fijado mis vídeos yo nunca les pongo el pegote de laca de uñas, del saco al ar. Porque a mí me parece que no le da más atractivo. Sino que a mí lo que me hace es perder más tiempo a la hora de montar. Me gustan los perdigones sencillos. Incluso yo uso perdigones. Si viéseis el perdigón con el que pesco yo. Que es el que nunca, jamás, 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 jamás falta en la caja. O sea, os echáis a reír porque es lo más sencillo del mundo. O sea, ni os lo podéis imaginar. Espero que os haya gustado este perdigón. Y lo he dicho, que os animo a que os suscribáis. Ya falta poco para llegar a ser los 200. Estamos en 159. En la última vez que he visto hoy. 159 suscriptores. Veo que hay suscriptores de todo el mundo. Tengo suscriptores de Argentina. Tengo suscriptores de Chile. De... Del Reino Unido. Que hay alguno del Reino Unido que es español. Que me ha hecho algún comentario en algún vídeo. Ahí tengo suscriptores. Tengo un suscriptor hasta de Kazajistán. No sé quién será. Tengo un suscriptor de Kazajistán. Pero sobre todo tengo de Latinoamérica. De Europa y en Francia. Tengo suscriptores en Polonia. Y bueno, yo digo que el sorteo va a ser para todos. Para todo el mundo. No va a quedar nadie excluido. O sea, el envío va a ser a todo el mundo. No hay ninguna condición de que sea en España. Ni nada. Todo el mundo va a poder participar. Y lo más seguramente es que cuando lleguemos a los 200. Hago un vídeo especial. Que pondré las bases. Habrá que poner un comentario. Y de esos comentarios elegiré uno. O un programa o alguna página de estas que dije en un comentario al azar. Para no dejar a nadie fuera. Y que todo el mundo pueda participar. Le digo, no va a ser. No se va a excluir a nadie. Ni de Estados Unidos. Ni de Argentina. Ni de Chile. Ni de México. Ni de nadie. Para que todo el mundo pueda participar. Porque tanto derecho tienen los suscriptores de España. Que son la gran mayoría. Como los suscriptores de todo el mundo. Lo buscaré. Alguna manera de traducirlo. Para que todos los suscriptores lo puedan entender. Y que todos puedan participar. Así que de verdad os animo a que os suscribáis. Y ya sí que lleguemos a los 200 cuanto antes. Para poder hacer el sorteo pronto. Porque aquí en España la temporada de pesca le queda. Hemos llegado a la mitad. Hemos llegado al ecuador de la temporada de pesca. Y hay que aprovechar. Así que si ya llegamos pronto a los 200. Antes se puede hacer el sorteo. Y le pueden llegar al afortunado. El lote de moscas. Espero que os haya gustado. Os animo a que os suscribáis. Y nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto.